y al saludo en el día de hoy estamos iniciando la sesión número 30 del diplomado en seguridad vial muchísimas gracias por acompañarnos hasta el día de hoy hoy va a ser una sesión muy dinámica vamos a dar solo unos breves minutos, unos breves momentos para que se conecten todas las demás personas damos un cordial saludo a Leida Pilar que nos habla, que nos comparte desde Yopal un saludo Juan Manuel Lozano desde Planeta Rica Jonathan Ramírez desde el Valle del Cauca está también Ramiro Fontal acompañándonos el día de hoy hoy vamos a tener una sesión muy amena recordemos que hoy la última sesión la sesión número 30 de nuestro diplomado hoy vamos a tener también al ingeniero Darío Hidalgo que nos ha acompañado en otras sesiones anteriores y que nos va a hablar de un tema muy importante relacionado con las estrategias comunicacionales y pedagógicas de prevención, promoción y difusión comunicaciones estratégicas como promotoras de cambio comportamental entonces en un momento también nos va a acompañar nuestra compañera Nathalie Gómez nuestra acostumbrada presentadora ya está con nosotros precisamente ya estoy por aquí muy bien Nathalie para todos, para todas ingeniero Darío, profe Juan Alberto los participantes espero que todos se encuentren muy bien qué alegría verlos hoy tenerlos nuevamente hoy es nuestra última sesión del diplomado entonces espero que la aprovechemos al máximo al máximo, ya no hay más esta es la última y vamos a tener una agradable compañía pues esperamos si no sucede nada extraordinario tendremos al señor director de la Agencia Nacional de Seguridad Vía Luis Lota en la segunda hora nos espera acompañar entonces si tienen preguntas que quisieran transmitirle directamente al director Lota no las escriban todavía cuando él llegue pero téngalas por ahí para cuando el ingeniero Lota nos acompañe nos pueda dar algunas respuestas nosotros le hemos ido transmitiendo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial las inquietudes que hemos ido recibiendo sobre las dificultades que tienen algunas autoridades de tránsito con el tema de las vías nacionales que cruzan su territorio con temas de apoyo técnico o apoyo en financiamiento de proyectos específicos para poder por ejemplo cumplir con la nueva ley Julián Esteban que establece los 50 kilómetros por hora en zonas urbanas pero muchas autoridades de tránsito no tienen los recursos para el financiamiento de esa señalización incluso quisieran tener cámaras pero no tienen los recursos para tener cámaras y poderlas instalar en su jurisdicción la agencia pues tiene que proveer apoyo técnico en esos temas y pues hemos transmitido algunas de esas inquietudes pero si tienen más por favor téngalas en cuenta esperamos poder tener con el apoyo de Natalie y el profesor Juan el apoyo de la agencia para responder algunas inquietudes hoy vamos a hablar de comunicaciones es algo en que me ha tocado trabajar sin ser yo un experto comunicólogo me ha tocado trabajar porque es un componente esencial de la seguridad vial y del trabajo que hemos hecho entonces para comenzar mientras mientras se siguen uniendo participantes que ya vamos en ¿cuántos vamos Juan Alberto? ¿cuántos se han unido? en estos momentos 70 asistentes 70 bueno vamos a ir con entonces queda con Natalie y el ingeniero Dalío yo estaré aquí atento de lo que van requiriendo muchas gracias muchas gracias el soporte ha sido ha sido genial entonces aquí tengo unas preguntas de selección múltiple que ya subí al chat a la presentación para que a ver qué nos acordamos de las campañas una de las cosas claves en las campañas de promoción de la seguridad vial es tener algo de recordación y más que recordación es que generen cambios de comportamiento y aquí hay algunas campañas que han sido muy muy publicitadas otras no tanto y si la recordamos implica que por lo menos nos dejaron huella ese es el primer paso pues para para hacer cambios de comportamiento y veo que que los participantes se acuerdan de varias de ellas muy bien mientras van uniéndose personas desde todo el país nos saludaron desde Palmira desde Puerto Truco desde Tuluá desde Candelaria Valle desde Andes desde Caicedonia desde Buga desde el tránsito departamental del Chocó Barranca Bermeja desde La Paz Sonia Sonia Pelávez nos saluda desde la gerencia vial de Antioquia muy buenas noches Sonia bienvenida desde Apartado desde Soledad Atlántico Ibagué buenas noches varias personas desde Buga buenísimo y si esta es la última sesión esperamos sea también informativa y productiva y les sea útil y estamos muy contentos de haber desarrollado este diplomado pues por supuesto todavía nos quedan un poquito menos de dos horas para terminar pero ya estamos en la etapa final este diplomado que ha preparado la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de nuestra Universidad Nacional de Colombia y que pues gracias a a la participación de ustedes nosotros hemos sentido que por el lado de la participación estamos estamos muy contentos de que hemos mantenido un buen nivel sabemos que no es fácil dedicar dos horas tres días a la semana durante todas estas semanas y por eso agradecemos muchísimo que hoy también estén con nosotros desde Barranca Bermeja desde Tuluá desde Florida desde Santander de Quilichao Barranquilla Zarzal Jamundí La Dorada Caldas Luitama en Boyacá Granada Sanameta Lorica desde Armenia Cali y Villanueva Casanare y desde el Atlántico también desde Soledad Dos Quebradas al lado de Pereira y Agua Azul Casanare muy bien veo que veo que la recordación es interesante entre de estos de estos nombres de campañas hay unas que tienen menos recordación que otras ya tenemos 96 personas en la audiencia 73 han dado respuestas y veo que las que pensé que eran más populares efectivamente son las de mayor recordación y unas más recientes parece que no han tenido ese mismo impacto una de las que más más recordamos ya tienen dos décadas dos décadas bien ya estamos llegando a los 100 participantes y de los cuales 77 ya dieron escogieron en esta selección múltiple las campañas de las cuales se acuerdan y pues hoy en día es un poco más difícil el tema de de hacer y difundir campañas porque las personas estamos sometidas a múltiples medios antes uno sabía que en la televisión en los canales nacionales en caracol en rcn antes había el canal el canal 1 que habían solo dos canales en nuestra televisión y era muy fácil porque se ponía la publicidad y todo el mundo la veía o la poníamos en la radio las emisoras más populares y las la escuchaba muchísimas personas pero ahora los canales de comunicación son múltiples son bien 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 amplios y y pues ya no ya es un poco más difícil consolidar pues un mensaje que llegue a muchísimas personas pero veo que que recuerdan bien las estrellas negras las estrellas negras fue una campaña que fomentó la alcaldía de bogotá en la primera desde la primera administración de antanal mocus recordando un poquito los sitios donde han fallecido personas en siniestros viales especialmente peatones y era como una réplica de esos pequeños altares que ponemos al lado de las carreteras donde 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 recordamos personas que hayan fallecido en siniestros viales y fue muy impactante y pues tanto así que ha sido de las que más más recuerdan ustedes en las personas que participan sobre todo pues esto ya tiene sus años pero 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 aún tiene gran recordación la tengo viva fue una campaña de el desde el nivel nacional desde el ministerio de tránsito desde el ministerio de transporte para recordar y fue fuerte porque es lo que lo que sentimos cuando cuando todavía estamos con la borrachera y esta campaña fue una campaña muy dura muy fuerte y tiene mucha recordación y pues era para quienes no no la recuerdan era una persona en estado de ebriedad diciendo que la tenía la tenía viva la tenía viva que es la expresión popular para cuando estamos borrachos y lo que tenía viva era a la compañera llevándola en los brazos después de un choque y la imagen es muy muy impactante y por eso tiene tanta recordación inteligencia vial si alguien lo mencionó fue una campaña que hizo el fondo de prevención vial con el apoyo de un popular periodista presentador de televisión PIRRI para que le aplicáramos inteligencia a nuestras acciones y pensáramos antes de tomar actitudes riesgosas y pues tuvo bastante impacto tuvo una muy alta publicidad en televisión en radio de manera que llegó a muchísimas personas Bájale a la velocidad es una campaña que todavía está en proceso que tanto hacen la agencia nacional de seguridad vial como la secretaría de movilidad de Bogotá como la secretaría de movilidad de Cali para tener actitud más respetuosa con el mayor factor de riesgo vial que es la la velocidad saber te da poder nadie se acuerda es una campaña que estuvo a mi cargo entonces veo que no fui muy exitoso pero está bien tal vez no tuvimos una inversión en publicidad tan alta vamos a hablar de eso un poquito más más adelante de lo que sí nos acordamos y eso está muy bien es de entrega las llaves y la han utilizado diversas agencias porque es muy claro si tomamos no está mal tomar lo que está mal es manejar tomado entonces pues entregar las llaves es una estrategia de protección a uno mismo y a todos los demás y es bastante impactante momentos para celebrar una campaña corta que hizo la agencia nacional de seguridad vial en hace unos años y parece que no la recordamos tanto porque porque no no tuvo tanto impacto y el dame 1.5 para vivir también una campaña de la agencia para darle espacio a los ciclistas de acuerdo con la ley Provisi ese es el espacio que toca darle a los ciclistas para proteger su vida el tema de los animales no usan casco eso fue el fondo de prevención vial hace ya varios años y pues la frase creo que hoy no 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 la aceptarían los defensores de animales pero fue un tema muy muy impactante de relacionar las tortugas que si tienen caparazón con con las personas y el uso de elementos de protección sobre todo para motociclistas ojos en las vías es lo que está en marcha en este momento en Bogotá y eso está bien interesante que varias personas la recuerden porque es una campaña en este momento recién lanzada no tiene fue lanzada en la semana de la seguridad vial aquí en Bogotá entonces es bien interesante que ha llegado a tantas personas y abróchate el casco protege tu vida también una campaña dirigida a motociclistas hace unos años en Bogotá y exige carro más seguro que es otra campaña que le da continuidad a la que yo había tenido a mi cargo de saber te da poder pero veo que tienen más bien poco impacto y pues es es llamativo voy a finalizar la votación agradeciendo a las personas que participaron y que me permitieron recordar recordar algunas de de esas de esas campañas entonces aquí están los resultados contestó el 73% y si las estrellas negras es lo más lo más recordado vamos a muy bien vamos a compartir el escritorio para presentar a continuación lo que preparamos para el día de hoy en esta sesión final de nuestra nuestro diplomado no sé si de pronto en las frases de Natalia alguien mencionó algunas campañas que yo no haya mencionado profe si por ahí mencionaron una que se llama el vivo el vivo bobo algo así ah claro tienen toda la razón y eso es muy muy colombiano tratar de aprovecharnos pero y al aprovecharnos hacer daño que es algo muy muy complicado hoy como bien dijo el profesor Juan estamos hablando de estrategias de comunicación y cambio comportamental lo que buscamos es todo el tema comunicacional y pedagógico para prevención promoción y difusión y el tema de comunicaciones estratégicas como cambio comportamental y pues básicamente voy a centrar la presentación en estrategias comunicacionales si si podríamos quitar el letrerito de abajo muchísimas gracias ya se quitó y voy a centrar la campaña en volver a algo que ha sido como el eje central de toda nuestra de nuestro diplomado y es el el plan global del diseño de acción de la seguridad vial que está reflejado en el plan nacional de seguridad vial decretado en julio pasado y que es nuestra hoja de ruta para llegar a la reducción de 50% de muertes entre el año 2021 y el año 2030 y en el plan global identifican los comportamientos que generan el mayor riesgo para que nos concentremos en ellos pues hay muchos temas en las comunicaciones hacia la seguridad vial pero lo que nos indican es que esta lista es como la lista prioritaria con esta lista podemos reducir sustancialmente las muertes y las heridas graves y son el exceso de velocidad la conducción bajo los efectos del alcohol la fatiga de los conductores especialmente los conductores comerciales que tienen que trabajar en los vehículos y pues duran muchas horas y esa fatiga puede generar riesgos la conducción distraída sobre todo con el advenimiento de los de los teléfonos inteligentes hacen que que personas queramos manipular esos teléfonos mientras conducimos y eso es un riesgo gigante porque perdemos la atención dos segundos podemos recorrer muchísimos metros y podemos en esos dos segundos estar ya en una situación de altísimo riesgo la no utilización de cinturones de seguridad realmente ahí pues ha habido un progreso bien importante a nivel global pero sigue siendo un tema importante la no utilización de los sistemas de retención infantil las sillas para los menores de 12 años para que viajen seguros en la parte trasera del vehículo y los cascos motociclistas como principal elemento estos principales factores de riesgo pues hay que trabajarlos desde varias perspectivas no solo desde las estrategias de comunicaciones sino también desde la legislación y el control lo que nos dice el plan global es que para que funcionen bien estas cosas hay que combinar las leyes en la aplicación de las leyes y la educación vial y subrayo la educación vial porque es el elemento que nos convoca el día de hoy a través de las estrategias de comunicación y las estrategias pedagógicas pero va acompañando las otras dos cosas las leyes y su aplicación el control y lo que nos dice el plan global es que al fin y al cabo los usuarios estamos incluidos por el diseño de la infraestructura por las características de los vehículos y por nuestra propia idiosincrasia y lo que sentimos y lo que vemos y lo que actuamos entonces el sistema de transporte tiene que ser muy fácil de verse es muy fácil de entenderse tiene que ser intuitivo de manera que los usuarios lo interpretemos bien y lo usemos bien y eso ya en sí mismo es una estrategia de comunicaciones el buen diseño vial porque un mal diseño vial nos confunde nos confunde a todos y la legislación que es la base del comportamiento en este caso se promulga desde el nivel nacional corresponde es a la agencia nacional de seguridad vial al ministerio de transporte establecer las normas para todos sin embargo las autoridades regionales y locales pueden establecer regulaciones locales por ejemplo la definición de los límites de velocidad en las zonas urbanas corresponde a los alcaldes y a sus organismos de apoyo la definición de que si hay pico y placa o no para la circulación la definen también los alcaldes entonces si bien hay normas nacionales hay aplicación de las normas que pueden ser de carácter local esas normas nos garantizan o nos ayudan a garantizar los comportamientos seguros pero hay que tener sanciones para disuadir las infracciones es insuficiente con hacer campañas y educar es insuficiente con tener una infraestructura bien diseñada y con unos vehículos adecuados necesitamos disuadir con infracciones alguien me dijo alguna vez que el órgano más sensible del cuerpo humano era la billetera y yo creo que puede tener razón a nosotros nos pueden repetir muchas veces que no excedamos la velocidad pero solo después de que nos han impartido un comparendo y que hemos tenido que pagar la multa entendemos que eso es un comportamiento riesgoso y que genera un impacto negativo por supuesto es mucho más importante que las personas creamos en las leyes creamos en las en las regulaciones que tener la policía detrás para hacernoslas cumplir pero ese tener la policía detrás o las cámaras los dispositivos electrónicos que hablamos algo el lunes el lunes pasado nos ayudan las estrategias para cumplir la legislación para que la gente cumpla la legislación las normas necesitamos comunicaciones basadas en mensajes que hayan sido probados que funcionen aquí aquí la creatividad puede ser interesante pero pero no es lo más importante lo más importante es la repetición de los mensajes que funcionan porque esos mensajes que ya sabemos que funcionan garantizan que la gente los entienda y también ayudan a que estos mensajes tengan apoyo público al final como decía Antanas Mocos para estos cambios de comportamiento nosotros necesitamos tres niveles el nivel moral entender lo que está bien y lo que está mal el nivel legal que haya un premio un castigo legal sobre todo un castigo legal a los comportamientos inadecuados y el nivel social que la sociedad en su conjunto acepte o rechace determinadas conductas y en eso basó pues toda la estrategia de cultura ciudadana uno de sus componentes que ya mencionamos aquí son las estrellas negras pero es una estrategia moral legal y social y mucha gente la confunde el tema de cultura ciudadana con que el control social lo logra todo control social es muy importante nosotros actuamos muy incluidos por lo que las otras personas piensen por lo que las otras personas nos digan o nos rechacen o nos aplaudan pero es insuficiente hay que tener castigo legal a través de multas a los comportamientos inadecuados pero al final entender lo que está bien y lo que está mal por eso es importante que las personas participen de alguna manera en este proceso que nosotros no sean sujetos pasivos de lo que hagamos en las estrategias de comunicaciones sino que dialoguemos con ellas en la etapa de planeación al aplicar entendamos si eso está funcionando o no y si no está funcionando adaptarlo para que funcione mejor y el otro gran componente del comportamiento y es un mal tristemente que no hemos logrado erradicar de nuestra cultura como alguien dijo ahí el vivo vive del bobo y es parte de nuestro problema de corrupción es eso el aprovechamiento tratar de tomar atajos la cultura de ese atajo que nos lleva a como decía García Márquez que somos expertos en leyes y en la forma de darles la vuelta de incumplir las leyes sin castigo y eso también es corrupción o la corrupción directa de que en vez de pagar la multa pagamos a quien no la impone y eso pues no es no es no es correcto y para que funcione todo este sistema legal de castigo tiene que tiene que erradicarse la corrupción ahora este tabla es mía no es no es sacada de ningún estudio profundo la preparé para nuestra clase del día de hoy viendo los comportamientos riesgosos qué normas tenemos en nuestro país qué campañas tenemos en nuestro país y qué nivel de control ejercemos sobre esos comportamientos riesgosos y básicamente hemos concentrado nuestro esfuerzo de comunicaciones en campañas contra el exceso de velocidad y la conducción con alcohol y las normas que tenemos de velocidad pues se acaban de hacer más estrictas con la ley Julian Esteban el límite urbano de 50 kilómetros hora pero tenemos normas bien estrictas de conducción bajo el estado de ebriedad y campañas muy fuertes y un control que podemos decir intermedio a veces estamos a veces no tal vez necesitamos ejercer un control más fuerte sobre todo en el tema de velocidad con las cámaras que hemos sido un poco tibios en la aplicación de esa herramienta que tenemos para poder ejercer control sobre los pocos que exceden la velocidad no son todos son las personas que exceden la velocidad es hacer control sobre ellos porque para la mayoría de las personas que tienen buen comportamiento todas esas cámaras salen gratis no hay que pagar multa no hay que impugnar los comparendos no hay que hacer nada porque para la mayoría que cumple las normas y resulta que es así la mayoría cumple las normas pues sale gratis es sobre los infractores ingeniero de abril sí bueno bueno por aquí tenemos una pregunta de Yasmira ella dice que si las medidas de pico y placa no son medidas permanentes pero si ayudan a mejorar la movilidad de una ciudad más en los municipios donde el mayor vehículo de transporte es la motocicleta entonces dice que si sería inconstitucional que esta norma se convierta en permanente no teniendo en la actualidad otros mecanismos toda vez que en la mayoría de los municipios no hay inversión para transportes colectivos o masivos ni se cuenta con vehículos públicos óptimos si las restricciones a la circulación como el pico y placa obedecen a decretos que hagan las autoridades locales y esos decretos terminan siendo de gran permanencia pico y placa se decretó en Bogotá en 1998 y estamos en el año 2022 y todavía tenemos pico y placa y no se decretó como temporal se decretó con el objetivo de reducir la congestión y de ahí en adelante otras ciudades del país lo han adoptado no solo para carros sino también para motocicletas pero la dificultad que tenemos en muchas poblaciones intermedias y pequeñas es que la motocicleta a través del mototaxismo es una de las pocas formas de acceder que tienen poblaciones de periferia que donde no hay un transporte público confiable entonces restringir las motocicletas aplicando el pico y placa resulta complicado resulta complicado porque termina afectando a las personas que necesitan acceder y al grupo de mototaxistas que en algunas ciudades es bastante numeroso y ejerce una presión muy fuerte sobre las autoridades es un tema complejo la solución a este problema es tener transporte público de calidad pero para poder tener transporte público de calidad necesitamos recursos para poderlo implantar y para poderlo operar porque siempre requerirá el transporte público de calidad subsidios o la operación entonces el tema es bien importante la pregunta que hace y la respuesta es caso por caso hay que mirarlo caso por caso y hay que encontrar esa manera de proveer transporte público de calidad de manera que esa población no dependa de este transporte informal el transporte informal es una falla de gobierno cuando el gobierno no está en capacidad de prestar ese servicio público esencial a la movilidad entonces en el tema de campañas y de legislación hemos hecho un esfuerzo sobre dos factores de riesgo muy importantes y hemos sido muy exitosos en el tema de conducción con alcohol todos recordamos que cuando éramos jóvenes pues por lo menos en mi caso se tomaba y se manejaba y no había mayor problema y pues el problema era que había muchos siniestros asociados al alcohol las normas se hicieron muy fuertes hoy las multas son muy altas incluyen la inmovilización del vehículo y tiene unas reglas de por nivel de alcohol y por repetición que hacen que pues las personas incluso pierdan la licencia de conducir y ya culturalmente hemos adoptado el tema de que no conducir y rechazamos y tenemos opciones los seguros nos prestan conductor designado o en sitios de rumba hay angelitos que nos que puede uno contratar para que para que lo lo lleven de vuelta a casa y eso ayuda ayuda bastante pero ese mismo nivel todavía no lo logramos en velocidad todavía pensamos que la velocidad es manejar manejar rápido es manejar bien entonces necesitamos más campañas y más control en ese sentido en el tema de fatiga de conductores tenemos solo unas normas muy básicas y campañas muy preliminares realmente con muy poco alcance y un control muy precario en ese tema y nos pasa exactamente lo mismo con las distracciones el uso del celular pues si tiene penalización en nuestras normas pero las campañas para no usarlo no hemos sido tan fuertes y el control de ese comportamiento riesgoso tampoco sobre cinturones de seguridad la verdad ese tema por lo menos en asientos delanteros parece superado porque el mismo vehículo sobre todo los vehículos más nuevos le pitan al conductor para que se ponga el cinturón y al pasajero en el asiento delantero entonces tenemos un alto uso de los cinturones de seguridad y tenemos reglamentos adecuados sobre esos cinturones unos recientemente expedidos para actualizarlos pero en cinturones delanteros no tenemos mucho problema en cinturones traseros es donde todavía tenemos una baja utilización yo personalmente me subo en un taxi y a veces el taxi ni siquiera tiene un cinturón trasero adecuado para poderlo usar y a veces ni siquiera me lo pongo porque me olvido y entonces ahí si no pita entonces ahí necesitamos más campañas para ese cinturón trasero y más control el otro elemento de riesgo para los menores es las sillas infantiles seguras nuestra legislación está muy atrasada solo es un requisito para menores de dos años que no vayan acompañados entonces las campañas que tenemos ahí son muy básicas estamos haciendo un esfuerzo de reforzarlas pero todavía es muy básico y el control sobre ese comportamiento pues es casi inexistente porque si no hay la legislación de uso obligatorio pues tampoco hay el control sobre ese tema y por último un tema muy importante en nuestro país por el alto uso penetración de la motocicleta están las normas de casco motociclista que son bien estrictas las campañas que tienen cierto nivel intermedio y control también intermedio pero grandes dificultades sobre todo en territorios nacionales que tienen mucho calor o que hace o en zonas donde hay actores ilegales que hacen difícil el uso del casco porque impide la identificación y eso es grave pues el problema es de orden público el problema no es del casco pero en tierra caliente como decimos acá en Bogotá el uso del casco pues resulta incómodo por el calor pero hay cascos con muy buena ventilación entonces hay que seguir trabajando en campañas y en control para el casco vamos entonces a ver algunos elementos de cada uno de estos componentes de riesgo y traigo esta gráfica porque esta gráfica me parece súper importante aplica a Bogotá desafortunadamente no tenemos mediciones similares a esta en otras ciudades del país o al menos no las conozco si alguien en el grupo conoce mediciones de exceso de velocidad sistemáticas me interesa mucho conocerlas esta la realiza la universidad de los andes y la vienen realizando de manera sistemática desde octubre del 2015 y la última medición es de abril del 2022 y ahí vemos dos hitos en agosto del año 2017 que habíamos tenido un pico en el exceso de velocidad de motos y 30% de exceso de velocidad de los vehículos veníamos mejorando pero en ese momento fue que Bogotá estableció los corredores 50 kilómetros por hora inició ese proceso y vemos como para todos los vehículos esas campañas ese control esa señalización llevó que en noviembre del 2020 lográramos llegar a 14% solo de exceso de velocidad en todos los vehículos y 31% en las motocicletas significa que un poquito más de uno de cada 10 vehículos excede la velocidad y 3 de cada 10 motocicletas exceden la velocidad entonces por eso yo digo que no es la mayoría la que excede es un grupo de personas que la excede pero con la pandemia con la decisión de la corte constitucional respecto a las cámaras el control se relajó y se relajó de tal manera que este año abril del 2022 llegamos a 36% de exceso el valor uno de los valores más altos de la serie o sea perdimos como si hubiéramos perdido desde el 2015 hasta el 2022 esos 7 años de avances los perdimos en un año es complicado y motos ya más de la mitad de los motociclistas 57% excediendo la velocidad en esta medición entonces el llamado aquí es fuimos exitosos lo logramos de cierta manera no del todo porque todavía había un campo todavía para mejorar pero perdimos un poco esas campañas y sobre todo ese control y vamos a ir a ver campañas que nos apuntan a ese tema la campaña que hizo la ciudad de Bogotá inicial es esta campaña tal vez algunos la vieron en televisión hermano que pena pensé que había tiempo saliste muy rápido no tengo tiempo para parar fue un simple error un poco más despacio pero voy tarde a la oficina por favor tengo a mi hijo en la parte de atrás lo siento mucho voy muy rápido el mensaje es muy claro todos podemos cometer errores pero la velocidad hace que esos errores sean fatales esta campaña hace parte de un proceso que tuvo la ciudad de Bogotá con apoyo de filantropías Bloomberg y en el lanzamiento cuando se hizo el lanzamiento de esta campaña que se llama bájale la velocidad estaba en la lista de campañas que pusimos en el principio de la charla pues el tema era este es nuestro principal factor de riesgo tenemos que trabajar por solucionarlo y el secretario de movilidad de ese momento lo principal mensaje que daba es que queremos que los ciudadanos comprendan que es responsabilidad de todos que no es un tema que toca metérnoslo en la cabeza de que esto es un alto riesgo y que por eso se realiza el control y básicamente la persona de apoyo internacional que trabajó en esta campaña Irina Morozoa de incidencia política de Vital Strategies dice básicamente en el lanzamiento de la campaña estas campañas eficaces tienen que ir con el control y eso fue lo que hizo la ciudad pues no solo hizo la campaña en diversas plataformas televisión radio redes redes sociales los propios medios de la alcaldía sino también hizo la actividad de control entonces el éxito que vieron ustedes en la curva de descenso del exceso de velocidad en Bogotá está asociado a la campaña con control no es la campaña sola no es la campaña por sí misma y algunos elementos propios de la campaña la campaña no es de creatividad colombiana propia esta campaña ya existía en Australia y lo que era una campaña exitosa en Australia esta ficción de parar los carros y salir del carro y poder conversar y ver que pues no había nada que hacer porque iba muy rápido pero esa ficción de sacar a la persona de su como del entorno natural de las cosas y tratar de entender ese momento crítico previo al choque que piensa uno que piensa el otro que ve uno que ve el otro pero hacerlo con actores colombianos o sea en este caso personas normales en una vía bogotana esto es por ahí en Ciudad Salitres una vía normal de Bogotá y el mensaje y esto es una de las cosas que es súper importante en campañas de este estilo es que hay alto impacto esto nos llama la atención nos choca y porque hay un choque y pues el choque no lo alcanzamos a ver no hay sangre no hay heridos regados en el piso ni sangre no que en algunas campañas les gusta muchas de las personas que trabajamos en este tema hemos rechazado las campañas sangrientas porque en este país ya tenemos demasiada violencia de nuestra historia violenta para añadirle más con campañas que resaltan la sangre y no invitan esa a la vida aquí los actores eran hombres jóvenes que son los que más están envueltos en choques fatales y usamos vehículos pequeños populares que son los que más tienen las personas pero muy importante que detrás de esto también venía el control policial y el control policial no es un control escondido miren creamos en la secretaría de movilidad de momento esos globos gigantes que se veían de lejos para que la gente supiera allá hay un radar allí la policía está midiendo velocidad no tomaran a las personas por sorpresa sino más bien que todos entendiéramos que hay una campaña y hay un control alrededor de eso ese fue el esfuerzo de esa campaña en Bogotá y se replicó en el nivel nacional a través de la agencia también con este apoyo internacional se replicó en la campaña de la agencia nacional de seguridad vial perdón voy a repetirla lo que se alcanza a ver en el celular de la persona es un mensaje del jefe diciendo venga rápido que hay que entregar los papeles y es algo que nos pasa todo el tiempo que alguien nos pide que vayamos rápido y pues la persona vuele se le dice ya con los papeles que antes de las nueve cierra la licitación ¿no? algo que nos ha pasado a todos que tenemos que hacer una entrega urgente ¿no? entonces esta persona va a hacer la entrega está en su hogar mi amor mi amor me sentí ya ay amor y nos tenemos que comer no papi si mi amor voy a autenticar los papeles y en la noche nos vemos chao chao entonces la campaña en este caso se centra en el actor que tiene más siniestros fatales y heridas graves que es el motociclista y también nos muestra un tema similar en esta campaña si hubo creatividad colombiana esta no es una réplica de una campaña en otro lado pues los principios tal vez si lo son pero el script si fue propio de creatividad colombiana y también son personas normales en un entorno local alto impacto sin mostrar sangre pero pero al final nos muestran al motociclista como una persona discapacitada o sea un impacto muy fuerte muy fuerte la imagen es realmente contundente es un hombre joven que son los que más están envueltos en estos choques fatales y utiliza la motocicleta y alcanzamos a ver que muestran artísimo las señales de 50 y la moto va a 79 kilómetros por hora que realmente es un exceso de velocidad muy fuerte para lo que está señalizado entonces estas campañas estas no son las únicas son campañas bien importantes pero la pregunta que hago aquí es esta campaña es de nivel nacional y dependía de las autoridades locales para poder hacer el control policial y pues la agencia nacional de seguridad vial no tiene esa potestad de buscar que la policía local hay policía civil hay acuerdos con policía nacional lo logre entonces esta campaña la conexión con el control es un poquito más tenue que la campaña que vimos en el caso de Bogotá donde las dos cosas estaban bajo la misma cabeza de la ciudad y una muy buena coordinación en el convenio con la policía nacional esto primero con velocidad el otro tema es alcohol en alcohol pues hemos tenido la tengo viva esa fue pues la campaña más recordada pero esta campaña reciente de la de Bogotá es bastante bastante interesante también esta esta fue antes de la velocidad Bogotá había iniciado esta secuencia de campañas con la campaña de alcohol antes de la de la campaña de velocidad y esta era la segunda campaña de alcohol la primera no nos gustó aló sí es mi hija qué aló sí él es mi esposo está seguro tenía tomada es un carro gris metalizado y los niños también tomar y manejar destruye vidas cada día quieres que sea la tuya o la de tu familia tomar y manejar arruina vidas nunca tomes cuando manejes bueno ahí la razón por la que está en inglés es porque la saqué del sitio de vital strategies que lo que lo apoyó con subtítulos en inglés pero también es el mismo elemento personas normales pueden ser personas cercanas a nosotros muy similares a todos nosotros envueltos en una situación trágica nadie sale a la calle con la intención de matar o morir nos puede pasar a cualquiera pero lo que sí es claro es que si tomamos y manejamos pues aumentamos el riesgo de una manera muy grave y terminamos poniendo en esta situación a nuestros propios familiares y eso era lo que buscaba la campaña era ese ese toque humano para generar la actitud de cambio pero es chocante y es lo el que sea de alto impacto es muy importante en estas campañas esta campaña fue lanzada como la otra y también el secretario de movilidad en su momento resaltaba el tema técnico de los estudios sobre el riesgo y mostraba las cifras de la ciudad de Bogotá y resaltaba que no solo era la campaña sino la capacidad de hacer controles la ciudad había adquirido alcoholímetros adicionales para dotar a la policía para que pudieran hacer esos controles y quien acompañó la campaña también decía que detrás de esto también hay multas muy fuertes la inmovilización del vehículo la suspensión de las licencias de conducción que hacen que la campaña sea redonda no solo tiene la promoción tiene el control y tiene el castigo en caso del incumplimiento pero el peor castigo no es que nos metan a la cárcel porque eso no existe para el conductor de motocicleta si o de carro si en el caso de que alguien resulte muerto o herido es un homicidio culposo pero el tema de cárcel no es lo más grave el tema de cárcel es dejar personas muertas eso es lo grave y el alcohol el alcohol está asociado directamente con esa mortalidad ahora a nivel nacional no se ha vuelto a ser una gran campaña de alcohol pero la secretaría de la agencia nacional de seguridad vial con recursos propios con gestión propia ha hecho algunas cosas esto es bien interesante y porque no es una campaña en la que hayan invertido gran cantidad de recursos pero es una campaña muy bien montada muy bien montada en mi opinión ah me falló no es esta esta no es voy en desorden es esta y esta es montada localmente y ahora hay personas muy hábiles en la producción con herramientas muy básicas no se necesita grandes recursos y la agencia tenía tiene un equipo de comunicaciones que ha sacado cosas muy interesantes ¿conocen los efectos del alcohol del guayabo cuando los pescas con las vías? ¿cómo olvidar cómo olvidar tus pesas? ¡wow! ¡cuidado, amigo! es muy efectiva esta corta campaña y tuvo muchas vistas como ven ustedes ahí alcanzó bueno con 293 mil vistas en redes sociales en este caso en YouTube con una con una producción basada en en usar imágenes de terceros y no producirlas directamente y generar pues en efecto comunicativo bien interesante pero no hemos vuelto a tener campañas de alcance nacional tal vez porque nos ha ido bien en reducir el consumo de alcohol a nivel nacional en ciudades grandes como Bogotá pero eso no quita que sigamos teniendo incidentes asociados al alcohol la muerte por ejemplo del gran futbolista Freddy Rincón en Cali parece asociada no tengo pues ya el expediente ni nada de ese proceso pero parece asociada a consumo de alcohol y pues es fatal y seguimos teniendo esos casos casi todos los que tenemos de artistas como los vallenateros que tristemente han fallecido están asociados a exceso de velocidad mezclado con con alcohol el siguiente tema es la fatiga y la agencia ha venido promocionando el tema pero no ha hecho una campaña nacional de fatiga pero aseguradoras como como en este caso Sura hizo esta campaña que es bien interesante que quiero compartir también con ustedes es una campaña que no tiene el mismo estilo publicitario que tienen las otras es como un tema más educativo y un poquito incluso más largo que un spot publicitario que no tienen que ngày y de las horas Gracias por ver el video. 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 ¿No? Porque dice caídas graciosas con el celular. Y la verdad a todos nos gusta ver videos divertidos. Es algo de lo que le dedicamos bastante tiempo. Y esto lo hace Telefónica en el Perú. Y simplemente recopila una serie de videos graciosos. Y esto lo hace. 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 que parecía graciosa en una situación extrema y es una compañía de teléfonos que le está dando la recomendación a los consumidores de no usar el teléfono como cuando manejan y pues sí, y pues confieso aquí ante todo este grupo no le digan a nadie que me pasó caí en la universidad el otro día por andar chateando en una escalera y me golpeé bastante fuerte acabé con el celular pero también quedé con una lesión en mi mano derecha como resultado de eso entonces imagina uno si está manejando y haciendo lo mismo el riesgo que puede implicar porque es la misma distracción la misma incapacidad de ver el entorno entonces esa manipulación que hacemos o que puede hacer taxista que nos lleva, yo siempre les llamo la atención y pues trato de evitarlo pero caemos a veces en esa conducta, uy está el semáforo en rojo entonces mientras eso miro a ver trato de actualizarme en el chat y termina uno poniendo en riesgo su vida y la de todos los demás pero usar el humor es algo que también es es válido en seguridad vial el humor el humor puede generar cambios cambios realmente fuertes y lo que hicieron en Estados Unidos para el tema del uso del cinturón de seguridad fue hacer usar los dummies que son los muñecos o maniquís que se utilizan en los en las pruebas de choque como herramienta de comunicación y durante muchos años entre 1985 y 1999 hicieron campañas llevando los dummies para que los dummies fueran el mensaje de abrocharse el cinturón el mensaje de abrocharse el cinturón que mantiene el cinturón pero tienes que hacerlo todos los días bien ooooh 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 m muñecchak 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 que evas ist языcos muñecchak muñecchak ¡Gracias! Bueno, esto tiene ocho minutos y es una repetición de gags, como se dice en inglés, de eventos graciosos usando los dummies como instrumento de comunicación que fue muy útil para mejorar la usabilidad de los cinturones de seguridad en los Estados Unidos. Nosotros no hemos tenido entre nosotros tanta propaganda para el uso del cinturón de seguridad, hemos confiado más en la industria automotriz que nos ha mostrado que con las alarmas propias hacen que usemos por lo menos en los asientos frontales el cinturón. Y el otro gran elemento de seguridad, y ahí todavía nos falta avanzar muchísimo, porque en Colombia no es obligatorio el uso de sillas infantiles en general, solo para niños menores de dos años que no viajen acompañados está en el Código Nacional de Tránsito. Pero la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que todos los niños menores de 12 años que me dan menos de unos 50 y que pesen menos de 35 kilogramos, viajen en una silla de retención infantil. Y la agencia, aunque no hay una campaña nacional de alto impacto, ha generado material en este sentido, material muy útil para la divulgación. Esto está de este mes de agosto, o sea, esto es muy, muy, muy reciente, la agencia lo hizo público, pero todavía no tenemos campañas en televisión o cosas de ese estilo que nos permitan que tenga un alcance más amplio. Si es de los que piensa que ubicar a los niños en la parte de atrás del vehículo o ponerles el cinturón de seguridad de adultos es suficiente para protegerlos en caso de una frenada inesperada o siniestro vial, este video le explicará por qué estas acciones no son suficientes. Mientras un niño no pueda apoyar su espalda contra el asiento y mantener los pies sobre el piso del vehículo, la posibilidad de que se deslice por debajo del cinturón o de que este presione su cuello y le cause lesiones durante un movimiento brusco es muy alto. Por ejemplo, si usted viaja a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora con niño en brazos o compartiendo el cinturón de seguridad, en caso de una frenada el peso del niño se multiplicará 60 veces, lo que hará imposible que usted lo sostenga y el niño saldrá disparado. Recuerde, un cinturón de adulto no es suficiente para protegerlos. Las sillas para el transporte seguro de niñas y niños salva vidas. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte. Y es una serie de videos que están en la página web de la página YouTube de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para explicarnos diferentes aspectos de las sillas seguras de manera que podamos usarlas de manera más efectiva. Y mientras sale la legislación nacional que está en proceso en el Congreso para hacer las obligatorias y la reglamentación de las sillas para que sepamos cuáles son las sillas seguras. Y el último elemento de esta lista de factores de riesgo es el tema de los cascos seguros. También tenemos, la agencia ha venido produciendo material muy útil para que aprendamos más de los cascos seguros. Esto ya tiene, estos son de marzo del 2020 cuando salió la resolución sobre las condiciones de calidad de los cascos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, utilizar correctamente un casco de calidad puede aumentar la probabilidad de sobrevivencia en caso de un siniestro vial en alrededor del 79% y de evitar lesiones en un 70%. Es por ello que desde el 20 de marzo del 2020 no se permitirá la importación, comercialización y venta de cascos que no funcionan con la resolución 1080 de 2019 en el Ministerio de Transporte. Entonces, establecen los requisitos técnicos de calidad de los cascos a los cuales pueden acceder los motociclistos en Colombia. Por ello que esta resolución no va en contra del motociclista, va en favor de él buscando que les vengan cascos de calidad para que en caso de un siniestro vial puedan salvar su vida. Igualmente, les queremos recordar al motociclista la crea del casco. Utilicen un casco de calidad de acuerdo con los requisitos de la resolución 1080. En segundo lugar, utilicen un casco de su talla y en tercero siempre tenganlo abrochado. Entonces, la agencia explica el uso del casco y tiene videos adicionales para explicarnos cómo reconocer la certificación y elementos adicionales de promocionar el uso correcto de esos cascos. Entonces, ahí le dimos un paseo a todos los elementos clave de seguridad que nos recomienda el plan global. Y, pues, insisto en la evaluación, pues realmente estamos concentrados en los de mayor impacto, que son conducción en estado de embriaguez y exceso de velocidad. Algo en lo de cascos, pero nos falta promocionar. Pero para lo demás hacemos campañas realmente básicas y control realmente bajo o intermedio. Tenemos que combinar las tres cosas. Normas más estrictas, campañas, comunicando y haciendo entender por qué se hacen los controles y ejercer los controles. Si no hacemos las tres cosas, la campaña es insuficiente y no tendrá el impacto comportamental que estamos deseando. Entonces, no es suficiente con promocionar algo, sino también es necesario controlarlo. Y de eso se trata en las comunicaciones estratégicas para promoción del cambio comportamental. Y realmente también hay recursos elaborados por la agencia, pues, con los recursos que recibe de participación en el SOAT, que son bastante, bastante valiosos. Este, por ejemplo, son los recursos educativos o caja de herramientas para el desarrollo, implementación y evaluación de campañas pedagógicas. Y habla de cinco pasos muy claros para que este tema salga adelante, desde conformar un equipo de trabajo y alianzas estratégicas, identificar la necesidad y el público objetivo, definir la estrategia central, los mensajes, los objetivos de campaña, presentar el diseño de la campaña y socializar, probar el concepto con el público objetivo. Si hacemos esta, seguimos esta secuencia, podemos garantizar que las campañas puedan tener un mayor éxito en el cambio comportamental, que es lo que deseamos. Y la agencia preparó para todos esta oportunidad de verlo de manera detallada. Y, pues, quiero compartirlo con ustedes, no simplemente dejarles el enlace, sino compartir este concepto de planeación estratégica de las campañas pedagógicas y para el cambio de comportamiento. Le damos la bienvenida a la estrategia Caja de Herramientas, un conjunto de recursos organizados en ocho pasos que lo guiarán en el análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de una campaña pedagógica en seguridad vial. Esta permite disponer de acciones educativas conscientes para promover la seguridad vial desde la cultura ciudadana en su territorio. Establezcamos ante todo qué es una campaña pedagógica y qué no lo es. Las campañas pedagógicas en seguridad vial tienen como objetivo prevenir o mitigar siniestros viales con acciones educativas que informen, sensibilicen y promuevan en ciudadanas y ciudadanos el cambio de hábitos, actitudes y comportamientos de riesgo al movilizarse o desplazarse por el espacio público. Se espera que estas acciones de tipo pedagógico fomenten la disciplina, la conciencia social y los valores ciudadanos para fortalecer la cultura de convivencia en las vías y la seguridad vial en el territorio nacional. Estas campañas deben estar alineadas con los planes de desarrollo regionales, el Plan Nacional de Seguridad Vial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y deben apuntar a fortalecer el desarrollo de competencias ciudadanas para una movilidad segura y sostenible. No se considera una campaña pedagógica en seguridad la ejecución de acciones aisladas como esta, entregar volantes y otros elementos de promoción, hacer acompañamiento a los organismos de control, tener un puesto de mando unificado, disfrazar a un personaje que entregue volantes, realizar acciones de infracciones de tránsito. Estos son los ocho pasos que le proponemos recorrer. Paso 1, conformación del equipo de trabajo y alianzas estratégicas. Paso 2, identificación de necesidad y público objetivo. Paso 3, definición de la estrategia central, mensajes y objetivos de la campaña. Paso 4, presentación y diseño de una campaña pedagógica en seguridad vial. Paso 5, socialización y prueba del concepto con el destinatario. Paso 6, producción del contenido. Paso 7, estrategia de discusión e implementación. Paso 8, evaluación. Paso 7, complete su caja de herramientas a medida que termina cada paso y desarrolla satisfactoriamente los listados de verificación que encontrará durante todo el proceso. Al avanzar, verifique si tiene lo necesario para continuar o si debe revisar el paso anterior para no olvidar ningún detalle. Además, usted cuenta con el apoyo de la plantilla guía para el diseño, implementación y evaluación de campañas pedagógicas en seguridad vial, cuyo diligenciamiento le permitirá tener organizada la información que necesita. Se recomienda considerar este recorrido de 8 pasos como un esquema cíclico que se puede repetir si siente que no alcanzó el objetivo propuesto o que necesita profundizar en alguno de ellos. Este proceso de revisión y repetición puede realizarse incluso durante la implementación de una misma campaña para comparar resultados, ajustar la estrategia y aumentar así las posibilidades de transformar los comportamientos deseados, garantizando el mejoramiento continuo y el impacto de su campaña pedagógica en seguridad vial. Entrando en materia, abordemos el paso número 1, la conformación del equipo de trabajo y las alianzas estratégicas. Lo primero que hay que considerar para emprender una campaña pedagógica en seguridad vial es que esto se hace en equipo, contando con la participación de varias personas que aporten desde su rol, experiencia y capacidades. Usted puede comenzar por identificar personas claves dentro de su comunidad, organización o empresa que busquen promover la seguridad vial y la cultura ciudadana en su territorio. Tome la iniciativa y convoque a sus pares a un espacio de diálogo y trabajo conjunto en el que puedan compartir sus experiencias en seguridad vial y puedan reconocer los retos y desafíos que enfrentan en su contexto. A partir de estas visiones o percepciones que compartan como grupo, es importante identificar sus propias fortalezas y debilidades con el fin de convocar aliados estratégicos que impulsen el equipo de trabajo y que permitan iniciar una caracterización y análisis de los posibles factores de riesgo en materia de seguridad vial que enfrenta su territorio. Tenga en cuenta que un equipo de trabajo puede tener diferentes responsabilidades y una buena estrategia es contar con dos subgrupos conformados de la siguiente manera. Un equipo base usualmente dirigido por quienes intervienen en el diseño y elaboración de las acciones de la campaña, donde se encuentran idealmente líder del proyecto, expertos en seguridad vial, comunicadores y pedagogos. Y un segundo equipo conformado por colaboradores, aliados o interesados, el cual comprende representantes de la comunidad, públicos destinatarios, organizaciones aliadas y o líderes de opinión que representen a variados segmentos de la población. La función principal de este segundo grupo es suministrar retroalimentación en momentos críticos del ciclo de la campaña para que toda acción pedagógica responda a la necesidad que se quiera atender. También pueden aportar recursos financieros, talento humano y apoyo en todos los niveles. No olvide involucrar a entidades públicas y privadas, alcaldías locales, concesiones, autoridades territoriales, representantes y líderes comunales, entre otros miembros de la comunidad. Como equipo de trabajo, tendrá la responsabilidad de definir aspectos como la temática a abordar, el público objetivo, la estrategia y las acciones específicas. Para esto, usted podrá establecer las alianzas estratégicas que crea pertinentes e ir sumando aliados en cualquier momento para lograr los objetivos trazados. Estas alianzas pueden representar un factor clave desde el comienzo para obtener diferentes puntos de vista, retroalimentación y posiblemente el recurso financiero que requiere la campaña. Queremos acompañarle en este reto de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de una campaña pedagógica en seguridad vial. Le invitamos a explorar los siguientes siete pasos de este proceso y así conjuntamente hacer de nuestro país un lugar más seguro, amable y habitable, con usuarios y usuarias cada vez más conscientes, informados y prudentes en las vías. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte. Entonces, pues la invitación es a buscar este recurso. Está en la escuela, en el área de la Escuela de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que nos permite tener estas herramientas, esas hojas de chequeo. Hay documentos en PDF que permiten avanzar estos temas y hacerlo de manera estratégica, muy organizado para que tenga éxito a través de estos pasos que aparecen en la herramienta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y también hay otras herramientas, como esta guía didáctica para campañas pedagógicas de fomento de la cultura de la movilidad en el servicio público de transporte, que también tiene herramientas similares, videos, PDFs, que les permiten a ustedes tener esta información. Entonces, la invitación es a visitar el área especial de educación en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y disponer de estos recursos que son bastante, bastante valiosos. Les quiero terminar de presentar este tema con una campaña en la cual estuve asociado directamente como director. Es la campaña de Carros Más Seguros, la fase 1 que se realizó en el año 2019 y 2020. Y pues teniendo en cuenta la planeación estratégica y el camino de desarrollo, esta campaña, pues lo primero que arrancó fue haciendo un buen diagnóstico de cuál era la problemática y lo que encontramos fue que con una encuesta nacional que teníamos muy poco conocimiento en Colombia de los temas de seguridad vial vehicular, que confiábamos mucho en los fabricantes y pensábamos que ellos ya habían resuelto el problema de seguridad de los vehículos, pero que realmente las personas al comprar un vehículo no estaban mirando los elementos de seguridad. Hicimos grupos de enfoque, focus group, que mostraban que las personas en general rechazaban las imágenes negativas, las cosas. En un país con tanta violencia, pues es natural que rechacemos las imágenes negativas. Entonces nuestro primer llamado a la acción de esta campaña, resultado de este diagnóstico, era que las personas en general, los consumidores, necesitamos más información. Entonces como necesitamos más información, la creatividad de la campaña fue basada en este concepto de saber te da poder, que si uno sabe, mejora y con eso puede actuar y con esa actuación puede mejorar sus condiciones. Y montamos la campaña, fue una campaña importante, con una inversión del orden de un millón de dólares entre la producción y la divulgación, en medios, en televisión, en radio, en redes sociales, en activaciones en calle y también aprovechamos mucha prensa libre que nos acompañara para el tema. Pero uno dice un millón de dólares, es un resto de plata, es mucho dinero. Pero realmente la industria automotriz y de motocicletas se gasta 100 millones de dólares al año en publicidad. Entonces nosotros estábamos en 1% de lo que se gastan los vendedores de vehículos y pues realmente el impacto como naturalmente es un impacto limitado. Así parezca un millón de dólares, mucho dinero, es realmente limitado para el impacto que uno quiere causar. Sin embargo, a pesar de ese impacto limitado, logramos al final de la campaña mayor reconocimiento de los elementos de seguridad de los vehículos. Y la campaña estuvo en medio de la pandemia, por eso nuestro domicilio, nuestra imagen, tuvo que usar tapabocas porque en medio de la divulgación de la campaña quedamos en medio del COVID en el año 2020. Y esta es la pieza principal de la campaña, que es un spot publicitario que preguntaba ¿Sabes qué tan seguro es tu carro? En nuestra versión en YouTube tuvo 561 mil visitas y tuvo versiones en Instagram, versiones en televisión, llegamos a 34 millones de ojos, de pares de ojos al final con la campaña, lo cual fue, pues en mi opinión, un impacto por lo menos en que llegó a las personas y creemos que cambió en algo la percepción sobre este tema. Ahora, veamos el spot que a mí me gusta mucho, para quienes no lo hayan visto, es un trabajo con mucho cariño que se hizo en su momento para esta información a crear el tema de información. Desde que nacemos nos exigen saber de todo, pero saber no es suficiente. Saber es comprometerse con la información y actuar. ¿Sabes si tu carro tiene frenos ABS? ¿Sabes si tu carro tiene control electrónico de estabilidad? ¿Sabes si tu carro tiene anclaje ISOFIX para sillas infantiles? ¿Sabes que en Colombia siete de los diez carros nuevos más vendidos son de baja seguridad? ¿Sabes qué tan seguro es tu carro? Si no tienes información sobre seguridad, no puedes elegir la protección que mereces para ti y tu familia. El dummy no puede saber ni elegir, tú sí. Si sabes, te cuidas y nos puedes cuidar a todos. Saber es el primer paso a la seguridad. Saber te da poder. Entérate en www.carrosmaseguros.org Esa fue nuestra primera campaña del proceso de carros más seguros y fue orientada a mejorar el conocimiento sobre la seguridad de los vehículos. Y pues tuvimos múltiples instancias, tuvimos la fortuna de que el lanzamiento fue acompañado por la ministra de transporte y el tener una ministra, un ministro en el proceso, pues garantiza un poco el cubrimiento de medios y que tenga mayor impacto. Y pues realmente fue porque la ministra creyó en este tema y creyó que esto era algo positivo y pues valioso para avanzar. Las piezas salieron en todas partes donde pudiéramos poner piezas en Instagram, en TikTok, en YouTube, en televisión, en radio, en prensa escrita también, en medios electrónicos. También produjimos material para esos medios y pagamos pauta, fue importante el pago de pauta y logramos un buen impacto. Pero esa pauta acompañada de eventos como el evento de lanzamiento permitió que tuviéramos prensa libre importante, que fuera cubierto por medios de comunicación sin necesidad de que todo fuera pago. Y generó pues que multiplicó el impacto de la inversión que estábamos realizando en la campaña y pues tuvimos piezas de todo tipo para poder avanzar. Nos tocó hacer algunas modificaciones en el tiempo porque necesitaba, estuvimos en medio de la pandemia. Y el resultado final que logramos medir era un mayor reconocimiento de los elementos de seguridad de los vehículos y también un cambio un poquito en las marcas con respecto a su oferta. Pues la agencia ya había expedido una resolución de publicidad que exigía que tuviéramos unos íconos en la publicidad y en los manuales de los usuarios. Y vemos que entre 2019 y 2020 aumentó bastante los vehículos con control electrónico de estabilidad. También aumentó los vehículos con el sistema de fijación de sillas infantiles ISOFIX. Y hubo un aumento no tan grande, pero también hubo un aumento en vehículos con sistema de frenado autónomo de emergencia y sistemas de alarma de choque frontal. Esto fuera de los elementos obligatorios que tienen los vehículos. Estos son opcionales. Entonces creemos que la campaña logró un impacto y también la acompañamos. Y este fue un video pago que hicimos con el espectador, con la sección de la puya, sobre los vehículos. Y no sé si, Natalie, si ya llegó el señor director, no sé si poner el video o dejárselo para que ustedes lo vean más adelante. ¿Qué me recomiendan? Ingeniero Darío, pues yo creo que el video podríamos verlo más adelantico. El ingeniero Lota ya se encuentra por aquí en plataforma. Bueno, muy bien. Entonces cierro dejando los mensajes clave para que Luis nos acompañe a continuación. Y lo principal, pues, en todo este tema estratégico de hacer las campañas es entender el público objetivo y centrarse en estos factores de riesgo principales que mencionamos, porque esos son los que más rápido nos van a llevar a reducciones en fatalidades. El tema de la velocidad, el alcohol, los cinturones, cascos, distracción y fatiga están reconocidos como los principales factores de riesgo. Y es allí donde podemos concentrar la mayor acción para tener el mayor efecto. Pero esto requiere planeación. No es un tema que se me ocurrió o lo quise hacer. No, requiere un proceso de planeación. Y pensar que ejecutar es mucho más que el spot publicitario. Yo les mostré varios durante la sesión de hoy. O es más que una capacitación en un colegio. Es un proceso sistemático que tiene que estar acompañado de control. Si no está acompañado de control, estamos haciendo menos de la mitad de la tarea, porque sin control estos mensajes no tienen el efecto que esperamos en el cambio de comportamiento. Y el cambio de comportamiento, su resultado final es salvar vidas en la vía. Con esto, pues, cierro mi presentación y le damos paso a... Ya me desconecto la... Dejo de compartir y desconecto mi parte de presentación. Y gracias de verdad, Luis. Es un placer, un honor que nos acompañe en esta sesión final de nuestro diplomado que preparamos con tanto cariño desde la Universidad Nacional para la Agencia Nacional de Seguridad. Pero más que para la agencia, para todo este grupo de participantes que nos han acompañado durante las últimas semanas y que siempre se ha mantenido en un nivel alto de participación, lo cual nos ha dado mucho gusto porque muestra el interés de los diferentes organismos de tránsito y de este grupo profesional en particular por lo que hemos compartido. Adelante, Luis, por favor. Bueno, buenas noches, Darío, y buenas noches a los 206 personas que están conectadas en este momento en línea en este diplomado que desde la agencia y en coordinación con la Universidad Nacional se ha venido haciendo durante esos últimos tres meses. Yo creo que además también es un tema muy importante decir eso que decía Darío hace un momento, la cantidad de gente que ha mantenido el estar metido en este tema, esas 460 personas de 190 organismos, de 30, de los 32 departamentos del país, yo creo que es un tema muy importante y muy interesante que hayamos logrado, que se hayan conectado en general. Y también hay que decir que dentro de los consejos territoriales pues llamamos la atención en algunos casos que no nos están llegando a todas las clases y demás, pero no es lo general, es más bien uno que otro caso que estamos teniendo por ahí, digamos muy aislado en términos de seguridad o en términos de asistencia. Y cuando pensábamos este diplomado y cuando el equipo de coordinación interinstitucional pensaba en este diplomado, pensaba en cómo es de importante que todos estemos hablando de las mismas cosas, de la misma tarea. Veo por ahí que varios saludan, varios conocidos. No quiero empezar a saludar porque si no aquí me quedo saludando. Pero sí decir que hay muchas cosas que se han venido haciendo y que yo creo que aquí es bien importante entender que ustedes lo han venido conociendo. Darío hablaba hace un momento de sus vehículos más seguros, temas que también nos generaron, así como mucha gente intentar conocer, también la industria muchas veces generó algunos temas que, cómo era que no eran carros que no fueran seguros, sino que eran más seguros y por eso terminó siendo carros más seguros, entre otros temas. Pero hoy salió un tema muy importante, un tema del que quiero hablar y que yo no sé si Darío al fin lo contó o no lo contó, pero... Habíamos acordado que no, ingeniero. Queda en firme una resolución que yo le decía al ministro, es muy importante que salga esa resolución, porque realmente si algo nos va a ayudar a salvar vidas de los motociclistas es esta resolución y es la resolución 6215 del 13 de octubre de este año, en donde se despía el reglamento técnico para los sistemas de frenado de las motocicletas. Y aquí un tema muy importante, ¿qué son los frenos para las motocicletas y cómo se manejan? Porque muchas veces no los conocemos. Voy ya a decirle a... ¿Quién está aquí acompañándonos en este momento a parte de Darío? Bueno, voy a mandarle a... Mientras que estamos acá, voy a mandarles un par de videos ahorita para que veamos cómo funciona el ABS y el CBS. Resulta que estamos en esta resolución expidiendo para que en 36 meses como límite el país tenga frenos CBS para motos entre 50 y 150 centímetros cúbicos. Pero no solamente entre 50 y 150, sino su equivalente en eléctrico. De tal manera que si llegan, si tenemos un boom de motocicletas eléctricas, pues en tres años cuando entran al mercado tienen que traer frenos CBS. Y de ahí en adelante, de 150 centímetros para arriba, van a tener que tener la obligatoriedad de tener ABS. Pero en cinco años vamos a tener la obligatoriedad de ABS en 125 centímetros cúbicos, a menos que haya algún tipo de ajuste normativo más adelante. Pero es muy importante este ajuste normativo. Y además recordar que es la primera vez que sacamos un reglamento para estos temas, para los frenos de las motocicletas. Ya teníamos un reglamento para los frenos de los vehículos. Ese reglamento inicial era solo de ABS. Acabamos también de sacar hace unas semanas atrás, un par de meses atrás, los frenos para los vehículos de cuatro más ruedas. Y allá hay ABS, hay control electrónico de estabilidad, hay frenado autónomo de emergencia, hay asistencia al frenado, como elementos obligatorios que tendrán que ir llegando paulatinamente al país. Y sin lugar a dudas, esto nos va a cambiar los números de manera muy importante en el mediano y en el largo plazo. En un par de años seguramente vamos a seguir teniendo unas cifras muy complejas en materia de mortalidad, pero sí que es importante que el país también piense y que seamos a más líderes en América Latina encalonar este tipo de reglamentación técnica. Yo sí quiero que todos los que están aquí me ayuden a contarle a los ciudadanos qué es el CBS, qué es el ABS, para que entre todos podamos sacarla o contar de mejor manera y que todo el mundo esté como más al corte de qué es cada una de ellas. Voy a intentar compartir aquí un videito de qué es el CBS, qué es el ABS, para que lo podamos ver todos de mejor manera. A ver, vamos a ver si por aquí lo encuentro. Hay una cosa a la izquierda con dos pantallitas, ahí es para compartir su pantalla. Ya estamos en ese proceso. ¿Estamos viendo algo? Ya estaba cargando. Listo, mientras que carga, entonces les voy contando y agradeciendo por haber estado en estos temas, también haber estado conectados a este Diploma Obeval con unas cosas que dicen como qué triste que hoy se acabe este diplomado. Mil gracias a la agencia por este diplomado. Yo creo que buscar el que todos podamos desarrollar tareas en conjunto en materia de prevención, en materia de seguridad vial es fundamental, es muy importante y eso hace que lograr realmente que eso se dé es realmente tarea de todos. Lograr entender cómo es que es esa dinámica del sistema seguro que nos dicen que hay que trabajar en el sistema seguro y demás, pero que no sabemos muy bien qué es eso. Hay que decir que este tipo de espacios nos van a ayudar de manera muy importante. No me está cargando el video. No me está cargando el video, Luis. Yo creo que es mejor que puse el tema de compartir pantalla más que directamente compartir video. Ya voy a compartir el primer video. Listo. Gracias. Muchas gracias. Voy a compartir con gusto, con gusto. El sistema antibloqueo de frenos ingeniero Felipe sería el primer que voy a compartir en este instante. Listo, perfecto. Frenar de manera ciego y mantener el control de la motocicleta en todo el momento es fundamental para proteger la vida del motociclista y de los otros actores viales. El sistema antibloqueo de frenos ABS existe también en las motocicletas para evitar que una o las dos ruedas se bloqueen y patinen, lo cual puede provocar la pérdida del control del vehículo o la caída del motociclista. Este sistema funciona midiendo la velocidad de giro de cada rueda, la presión ejercida a cada uno de los frenos e incluso la inclinación de la motocicleta. Así puede predecir cuando se va a bloquear una llanta y modular el frenado para mantener la tracción con el suelo y la estabilidad. El ABS de motocicletas también reduce la distancia de frenado en condiciones de poca adherencia, lo que implica que puede reducir el riesgo de colisión con otros actores viales u objetos fijos y permite al motociclista reaccionar y tomar medidas evasivas. Especialmente en condiciones de piso húmedo en superficies deslizantes como grava o arena o entrenadas de emergencia para gradir obstáculos, el sistema ABS permite frenadas mucho más eficientes y seguras con lo que se reduce el riesgo de caída del motociclista. Se ha demostrado que el sistema antibloqueo de frenos en motocicletas puede reducir los padecimientos y lesiones graves por causa de siniestros viales hasta en un 31%. Los sistemas de seguridad vehicular salvan vidas. Conocerlos y elegir vehículos que los incorporen son decisiones que protegen la vida de todos los usuarios de la vida. Esto es ABS y ahora quiero que vean CBS. ¿Qué hace CBS? Correcto. Entonces vamos a ver el CBS de pronto si podemos cerrar los micrófonos por si acaso se nos está colando por aquí un feedback. ¿Qué? ¿Qué? La mayoría de las motocicletas cuentan con un sistema independiente de frenado para la rueda delantera y para la rueda trasera. Sin embargo, al momento de detenerse de manera súbita se corre el riesgo de que una de las llantas se bloquee por aplicar mayor presión en uno de los frenos. El sistema de freno combinado o CBS Combined Braking System se encarga de distribuir la fuerza de frenado en ambas ruedas incluso si solo se utiliza uno de los frenos. Es decir, cuando la motocicleta frena de forma repentina alguna de las ruedas puede perder adherencia con el suelo. Este sistema evita la transferencia de peso excesivo a una sola rueda distribuyendo la fuerza de frenado a cada una de las llantas. De esta forma, el CBS reduce la distancia de frenado en comparación cuando se aplica la fuerza de frenado en solo uno de los frenos brindando mayor seguridad y estabilidad al frenar de manera repentina. Los sistemas de seguridad vehicular salvan vidas. Conocerlos y elegir vehículos que los incorporen son decisiones que protegen la vida de todos los usuarios de la vida. Bueno, así como están estos dos videos, también hay otros tantos de todos los temas de vehículos seguros de los reglamentos que acabamos de sacar. Están en la página en YouTube de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Recuerden que uno de cada tres motociclistas que murió el año pasado lo hizo chocando con trompeto fijo o cayéndose solo. O cayéndose en volcamiento que no necesariamente es únicamente solo. Pero les vamos a compartir el link de todos los videos para que nos ayuden también a que la gente comprenda y a que la gente exija vehículos seguros. Todo esto, además hay que pensarlo también en el mantenimiento que también es una tarea muy importante que se viene para la Agencia Nacional de Seguridad Vial pensar cómo es ese mantenimiento. y si bien este es uno de los uno solo de los ocho de las ocho líneas de acción del nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial sin lugar a dudas es una de las más importantes en lograr tener esos vehículos más seguros. Pero como lo decía Darío hace un momento hay que trabajar en el control. Ustedes son organismos de tránsito del país están trabajando en esos organismos de tránsito necesitamos más control infortunadamente en lo que ha corrido el año hemos aumentado en mortalidad pero esto está concentrado en lo urbano el 50% más de fallecidos en zonas urbanas con relación a lo que había pasado en el año 2021 y mucho de esto es asociado a temas de control y recordemos que el control no es solamente la sanción el control pasa por la pedagogía por una adecuada pedagogía por la adecuada disuasión ponerse como agentes de tránsito en los puntos más críticos baja la velocidad cambia los comportamientos y no necesariamente se tiene que imponer multas y finalmente si definitivamente no se logra el cambio comportamental habrá que imponer las multas y utilizar todos los elementos tecnológicos para que esto funcione todo esto me imagino que lo vieron mucho en todas las partes de este curso en todos los temas que vieron en este curso yo solo quería pasar agradecerles decirles que bueno que la gente se haya quedado conectada a este espacio a este diplomado y me alegra mucho que muchas personas estén agradeciendo diciendo que qué lástima que se acabe veo por ahí también qué pasa con con el SOAT es un tema que que se está trabajando de la mano con no solamente con el Ministerio de Transporte muchas veces creemos que esto solamente es un tema del Ministerio de Transporte el que define la tarifa es la superfinanciera junto con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud pero hay también otras cosas que hacer en evasión en fraude en estructuración del mismo sistema y ahí tenemos una mesa de trabajo ya desarrollando varias tareas desde diferentes aspectos con varias entidades para que se pueda resolver el tema del SOAT desde la parte estructural para que las aseguradoras cada vez estén más conectadas en el tema no me quiero extender más para que puedan ustedes seguir en el cierre completo de su de su diplomado agradecerles y nuevamente decirles estas ocho líneas de acción necesitamos que ustedes las apropien las trabajen y nos ayuden a tener los planes locales de seguridad vial en línea con lo que está en el Plan Nacional de Seguridad Vial pero no olviden identificar cuáles son las metas que tienen que tener en sus regiones asociadas a cuáles son los actores viales a los puntos críticos identificar cada una de esas tareas seguramente les va a ayudar a ustedes a priorizar cuáles inversiones o cuáles tareas son más efectivas para su región para uno les puede servir más pedir el casco para otros las medidas de gestión de velocidad cada uno tendrá que mirar cómo son los temas en función de su territorio William Darío muchas gracias y a todos los que están en este diplomado también muchas gracias por todos por todo su entusiasmo muchas gracias Luis Felipe quisiera pues agradecer a todos los 16 diferentes profesores que estuvieron en estas 30 sesiones sincrónicas tuvimos profesores de diferentes disciplinas por supuesto ingenieros abogados médicos psicólogos que interactuaron para pues sacar adelante esta meta que de alguna forma nosotros hace dos años cuando no existía pandemia comenzamos a ver esta opción esta alternativa con pandemia por supuesto nos pusimos a mirar aprender todos de estas actividades sincrónicas y asincrónicas en ese aprendizaje logramos en primera instancia pues sacar un diplomado abierto al público y ya posteriormente esta segunda versión de este diplomado donde pues ya es un tema de mucho mayor alcance 450 alumnos en todos los lugares de Colombia se enfrentaron a esta meta a este reto de sacar de su tiempo los días lunes miércoles y viernes de 6 a 8 horario bastante complejo para algunos entendimos que pues en algunos momentos algunas personas no lograban asistir a las 2 horas de clase y pues queremos contarles que vamos a flexibilizar un poco el tema para que la gran mayoría de ustedes puedan cursar y aprobar este diplomado para nosotros es muy importante que este fin de semana este puente en estos 3 días contesten la evaluación final esa evaluación final pues va a permitir nos va a permitir a todos ver que adquirieron diferentes áreas de conocimiento y en algún momento pues nos va a permitir ser más flexibles respecto a esa meta del 80% de asistencia que muchas veces pues no es fácil por diferentes razones hay algunos de ustedes que están en unas regiones apartadas donde pues la energía eléctrica no llega bien o sencillamente pues se cae el internet y se cae por varios días en algunas zonas del país entonces eso nos está haciendo reflexionar y pensar y les recomendamos e insistimos que todos realicen en estos 3 días que nos quedan esa evaluación final una buena evaluación final pues nos va a permitir va a permitir ustedes nos van a demostrar que adquirieron ese conocimiento y les va a permitir digamos que todos o una buena parte de todos ustedes 450 pues tengan ese reconocimiento por su esfuerzo por el tiempo que le dedicaron 60 horas presenciales y 60 horas de trabajo autónomo algunos de ustedes en algún momento sobre todo arrancando nos decían oiga este trabajo esta actividad no se hace en una hora ni en dos horas tengo que leer esto está en inglés etcétera etcétera entendimos somos flexibles y pues queremos adaptarnos y que un buen número de ustedes pues aprueben este diplomado 16 profesores 5 coordinadores que pues cada uno en los diferentes grupos Nathalie Gómez Sergio se me olvidó el apellido de nuestro otro estudiante Sergio perdón de nuestro otro ingeniero Sergio Andrés Franco Andrea Barón Natalia Niño y Ángela Rodríguez pues estuvieron muy en contacto con ustedes lo mismo que los 15 auxiliares que los apoyaron en todas estas actividades sincrónicas asincrónicas me gustaría también hacerle un momentico la palabra al profesor Víctor Gabriel Valencia nos acompaña desde la facultad de Minas de la Universidad Nacional de la sede de Medellín también para que él haga un poco su balance su cierre agradecerle el espacio de la última clase al profesor Darío y a Luis Felipe y a toda la agencia por la confianza en la realización de este proyecto Buenas noches doctor Lota Darío William y todos los asistentes a ese diplomado pues completamente complacido por haber llegado a este final que es un nuevo comienzo porque es un primer paso de todo lo que viene todos ustedes los asistentes a ese diplomado son los replicadores de estos conocimientos que esperamos que puedan ser aplicados en todo el territorio nacional como se ha representado con la asistencia de cada uno de ustedes muy satisfecho con la participación de los compañeros que presentaron sus hicieron sus presentaciones y aportaron sus conocimientos para que ustedes los puedan apropiar este es un panorama de todo lo que hay en seguridad vial pero hay muchísimo muchísimo que aprender para aplicar este tema de la inseguridad vial es muy complejo y requiere ser atacado desde muchísimos frentes ustedes cada uno de ustedes tendrán la oportunidad de hacerlo desde su radio de acción y esperamos que que se vean poco a poco los resultados de la aplicación de estos conocimientos una gratitud inmensa a la agencia nacional de seguridad vial por haber tenido esta iniciativa y que se repita porque supimos de muchas personas que quisieron hacer el diplomado y por una u otra razón no lo pudieron adelantar sé que hay gente muy interesada por adquirir estos conocimientos por ampliarlos y por supuesto aplicarlos buscando que esta meta se logre de reducir las fatalidades en nuestro país y muy agradecidos a todos por el tiempo que sacaron para este diplomado muchas gracias profesor Darío este es su espacio su clase su última clase yo muy complacido de que tengamos esta oportunidad de hacer un cierre bonito un cierre agradable además y que fue una clase llena de videos el día de hoy tuvimos creo que fue la clase más más intensa en ver en ver videos de diferente tipo y que quedan todos disponibles para que ustedes puedan usarlos y aprender e incluso criticar porque no todo no todo es perfecto todo es un proceso yo sí estoy muy contento de tener tanto material que ha producido la agencia que nos permite hacer divulgación nos permite aprendizaje plantillas guías elementos que realmente nos facilitan a todos el trabajo y pues es un esfuerzo de un equipo grande de trabajo que ha dirigido el ingeniero Luis Lota durante estos años y que nos queda un importante legado no solo en todo ese material sino también en esas resoluciones unas de ellas salieron hoy mismo muy 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 valioso el plan nacional de seguridad vial que nos guía para que lleguemos a esa meta del 50% de reducción al 2030 y un equipo de trabajo que en la agencia nos va a seguir acompañando y que esperamos poder seguir apoyando en otras actividades de divulgación de conocimiento y de investigación Luis Felipe muchas gracias de verdad por la confianza como bien dijo William a este equipo de trabajo de poder sacar adelante el diplomado pero el diplomado realmente nosotros solo somos facilitadores de un proceso de conocimiento que este grupo profesional que está del otro lado de la pantalla ha tenido la oportunidad de ojalá aprovechar y que le sea útil para su actividad del día a día la palabra de William y Luis yo lo quería agradecer yo creo y veo aquí muchas cosas muy bonitas que ha escribido la gente yo creo que además hay temas como que se van a derivar de esos reglamentos técnicos muchas dudas que implica para la gente cómo funciona y demás y seguramente van a estar las puertas abiertas para poder sacarle todo el mayor jugo a esos temas de esos reglamentos técnicos tienen unos periodos importantes de transición y vamos a poder aprender mucho de ello pero pues la idea no es que al final al cliente le termine siendo más costoso seguramente va a cambiar algunos temas pero el mercado nos va a ayudar a que baje esos costos porque realmente no es que sea un tema mucho más costoso sino que sea un tema que sea asequible para todos los ciudadanos porque porque de eso se trata al tener el mismo reglamento para todos no va a haber la posibilidad de que la seguridad vial sea un lujo sino que realmente sea algo para todos muchas gracias a todos y espero que hagan todas las tareas este fin de semana para que todos se puedan graduar en este diplomado y que además le saquen el mayor provecho no solamente por tener el certificado sino por aprender y por aplicar y por seguir aprendiendo como decir el profesor Víctor cada día más de esto que es una cosa realmente apasionante una gran noche para todos muchas gracias Gracias por ver el video